Hola, esto es mi nueva Bitácora de Pictopía Como hace mucho calor en este pueblo Lo que voy a hacer, porque me da flojera Voy a poner una serie de imágenes que tienen que ver con el tema que en el título menciono Estoy esperando que estén muy bien Esta ha sido una Bitácora de Pictopía Espero que comenten Y si has llegado hasta acá El video que viene no es muy entretenido Pero esta es una nueva Bitácora de Pictopía Porque es una nueva Bitácora de Pictopía La historia cuenta que un día Dalí, Salvador Recibió una invitación que pese a sus prejuicios No pudo rechazar La invitación estaba escrita al revés Por lo que únicamente podía ser descifrada con la ayuda de un espejo Corbata negra, vestido largo Y cabezas surrealistas La reunión surrealista fue organizada por la familia Rothschild Cuyo origen surge con el varón James Rothschild Un francés de descendencia judía Que había creado una fortuna gracias a sus vascos Aseguraban que sus descendientes mataron a Jesús Envenenaban pozos Y consumían sangre humana en la vida El acontecimiento único en este Aparecieron actrices y participaron actrices Como Audrey Hepburn Como otros hombres de negocios Y el varón Alexis Redes Los recuerdos de esta particular reunión denominada En español como el baile de las personas surrealistas Todos estos fueron atuendos que estaban inspirados en cuadros de baño Cuenta la leyenda El mito urbano que Stanley Kubrick Inspiró en los ojos cerrados Ice White Shark Esta película en esta fiesta Y esta sería West La fiesta más conocida de los Illuminati No olvidar que Kubrick Inspiraría su película Con los ojos bien cerrados Ice White Shark En esta fiesta Yo vi esta película y bueno Ya la comentaré No encuentro que sea una muy buena No sé si esta Si esta ocurre Pero Nunca está de más pensar En las posibilidades Esta ha sido una nueva Y te acuerdas de que esto Pero Está bien Gracias por ver el video.